El cuadrante sudeste era el más bonito. El suelo volvía a elevarse, pero allí no se veían los desagradables rastros del incendio, ni la superficie de la tierra arrasada y agostada que era el legado del fuego. A ambos lados de Griffin Road, la tierra era propiedad de Charles Griffin, dueño de la granja lechera más importante al sur de Mechanic Falls. Y desde Skullshire Hill se alcanzaba a ver el enorme establo de Griffin, con su tejado de aluminio que resplandecía al sol como un heliógrafo monstruoso. En la zona había otras granjas y muchas casas en las que vivían empleados administrativos y de oficinas que todos los días viajaban en tren a Portland o a Lewiston. A veces, en el otoño, uno podía detenerse en lo más alto de Skullshire Hill, para aspirar la aromática fragancia de los campos al quemarse, y distinguir como un juguete el camión de los bomberos voluntarios de Salem's Lot, pronto a intervenir si alguna de las fogatas amenazaba con descontrolarse. El pueblo había aprendido la lección de 1951. La parte del sudoeste era la que habían empezado a ocupar los remolques y cazarrotantes, formando algo parecido a un cinturón de asteroides extraurbano. Con ellos habían aparecido también sus huellas características. Montones de coches desechados, neumáticos colgados de cuerdas deshilachadas, latas de cerveza vacías que brillaban junto al camino, andrajos lavados y puestos a secar en cuerdas tendidas entre postes improvisados. El denso olor de cañerías conectadas con cuartos de baño instalados a la ligera. Las casas de Bent eran muy parecidas a chabolas, pero en casi todas ellas se elevaba una resplandeciente antena de televisión. La mayoría eran receptores en color comprados a crédito en Grants o en Sears. El patio de cada uno de los remolques estaba por lo general repleto de chiquillos, juguetes, trineos, patines y motocicletas. En algunos casos las caravanas estaban bien cuidadas, pero en la mayoría parecía que sus dueños pensaran que la prolijidad fuera demasiada molestia. La maleza y el pasto crecían hasta la altura de la rodilla. Cerca del límite del pueblo, donde Brook Street empezaba a llamarse Brook Road, estaba la posada de Dale. Los viernes tocaba un conjunto de rock and roll, y los sábados una banda de música country. Para la mayoría de los vaqueros de la localidad y sus chicas, era el lugar donde ir en busca de una cerveza o de una pelea. La mayor parte de las líneas telefónicas eran compartidas entre dos, cuatro o seis abonados, de manera que la gente tenía siempre de qué hablar. En todos los pueblos pequeños, los escándalos se cuecen siempre a fuego lento en el hornillo de atrás, como el cocido de la abuela. La mayor parte de los escándalos se originaban en el vent, pero de vez en cuando alguien con una posición social más elevada aportaba algo a la olla común. El pueblo se gobernaba por asamblea popular, y aunque desde 1965 se hablaba de elegir un consejo municipal que se reuniera dos veces al año para estudiar el presupuesto, la idea no había llegado a cuajar. El pueblo no crecía con la rapidez suficiente para que las costumbres ancestrales resultaran verdaderamente incómodas. Aunque más de un recién llegado levantaba con exasperación los ojos al cielo ante esta indigesta democrática que alzaba las manos para votar. Había tres funcionarios selectivos, el alguacil de la ciudad que se ocupaba de los pobres, un empleado municipal para sacar la matrícula del coche había que ir al extremo del Tiger Stream Road, y desafiar a dos perros que andaban sueltos por el patio, y el encargado de asuntos escolares. El cuerpo de bomberos voluntarios recibía una paga simbólica de 300 dólares anuales, pero en realidad era más bien un club social para ancianos jubilados, que durante la temporada de quema de rastrojos, se divertían bastante y se dedicaban a charlar alrededor del camión durante el resto del año. No había departamento de obras públicas porque el agua corriente, el gas, las cloacas y la electricidad no eran servicios públicos. Las torres de alta tensión atravesaban el municipio en diagonal, del noroeste a sudeste, abriendo en el bosque una enorme brecha de 45 metros de ancho. Una de las tres se elevaba cerca de la casa de los Marston, recortándose sobre ella como un sentinela. La información que tenía Salem Slott acerca de guerras, incendios y crisis gubernamentales, provenía principalmente de los noticieros de Walter Cronkite por televisión. Aunque claro, todo el mundo sabía que al muchacho de los Porter lo habían matado en Vietnam, y que el hijo de Claude Bowie, después de pisar una mina, había vuelto con un pie de metal. Pero le habían dado un trabajo como ayudante de Ken y Danless en la oficina de correos. De modo que eso estaba perfectamente arreglado. Los chicos llevaban el cabello más largo que sus padres, y no se lo peinaban con tanto cuidado, pero ya nadie les prestaba atención. Cuando en la escuela secundaria abandonaron el uniforme, E.G. Corley se escribió una carta a Leitcher de Cumberland. Pero hacía años que Angie escribía cartas a ese periódico todas las semanas, principalmente sobre los peligros del alcohol, y sobre la maravilla de aceptar a Jesucristo en su corazón como salvador. Algunos de los chicos tomaban drogas. En agosto, el juez Hooker impuso a Frank, el hijo de Otis Kilby, una multa de 50 dólares, aunque le permitió pagarla con lo que sacaba repartiendo periódicos a domicilio. Pero el mayor problema era el alcohol. Desde que la edad para consumir bebidas alcohólicas se fijó en 18 años, eran muchos los chicos que pasaban las horas en el bar de Dell. Después volvían a sus casas conduciendo a toda velocidad, como si quisieran pavimentar el camino con goma. Y de vez en cuando alguno se mataba. Como cuando Billy Smith se estrelló contra un árbol en Deepcott Road, a casi 150 kilómetros por hora. Y se mató junto con su chica, la Bernadette Duf. De no haber sido por estas cosas, el conocimiento de los tormentos por los que atravesaba el país no habría sido más que académico en Salem's Lot. Allí el tiempo transcurría de forma diferente. En un pueblecito tan simpático, no podía suceder nada demasiado malo. 5. Ann Norton estaba planchando cuando su hija irrumpió en la casa con una bolsa de comestibles. Puso ante sus ojos un libro que tenía en la solapa la fotografía de un hombre de rostro delgado y empezó a hablar. —Espera un momento —le dijo Ann—, baja el volumen del televisor y cuéntame. Susan estranguló la voz de Art Fleming, que desparramaba miles de dólares desde su programa, y le contó a su madre que había conocido a Ben Mears. La señora Norton tuvo cuidado de hacer pausados gestos de asentimiento y simpatía a medida que se desarrollaba el relato. Pese a las luces amarillas de advertencia que se encendían en su cabeza, siempre que Susan hablaba de un muchacho nuevo o un hombre, en realidad se le había... se le hacía difícil pensar que Susie ya tenía la edad suficiente para que fueran hombres. —Pero las luces de hoy eran un poco más intensas. —Parece interesante —comentó mientras ponía sobre la tabla de planchar otra de las camisas de su marido. —Estuvo realmente simpático —afirmó Susan—. —Muy natural. —¡Ay, mis pies! —se quejó la señora Norton. Dejó la plancha en el portaplancha, donde silbó ominosamente, y se acomodó en la mecedora situada junto a la amplia ventana. Tomó un parlement del paquete que estaba sobre la mesita de café y lo encendió. —¿Estás segura de que es un muchacho serio, Susie? Susan sonrió un poco a la defensiva. —Claro que estoy segura. Tiene el aspecto, no sé, de un profesor universitario o algo así. —Dicen que el bombero loco tenía aspecto de jardinero —evocó reflexivamente su madre. —Bosta de ciervo —respondió alegremente Susan. Era una expresión que siempre irritaba a su madre. —Déjame ver el libro. Anne tendió una mano para tomarlo. —Mientras se lo daba, Susan recordó repentinamente la escena de la violación homosexual en la prisión. —Danza aérea —dijo con aire meditabundo Anne Norton, y empezó a pasar distraídamente las páginas. Susan esperaba resignada. Su madre lo encontraría, como siempre. Las ventanas estaban abiertas, y una brisa ociosa rizaba a las cortinas amarillas de la cocina, que su madre insistía en llamar despensa, como si vivieran en medio de las comodidades de la clase alta. Era una hermosa casa, maciza, de ladrillo, un poco difícil de calentar en invierno, pero fresca como una gruta durante el verano. Estaba situada en una ligera elevación al término de Brook Street, y desde la ventana frente a la cual estaba sentada la señora Norton, se podía ver todo el pueblo. El panorama no solo era agradable, sino incluso espectacular en invierno, con el paisaje amplio y brillante de la nieve inmaculada, y de los edificios desdibujados por la distancia, que arrojaba a los campos nevados largas sombras amarillas. Me parece que leí un comentario sobre el libro en el periódico de Portland. No era muy bueno. Pues a mí me gusta, anunció Susan con firmeza. Y me gusta a él. Es posible que a Floyd también le guste, comentó la señora Norton. Deberías presentarles. Susan sintió una verdadera punzada de cólera que la consternó. Creía que ella y su madre habían dejado atrás las últimas tormentas de la adolescencia y sus secuelas. Pero estaba equivocada. Las dos reanudaron la vieja discusión en la que la identidad de Susan debía luchar contra la experiencia y las creencias de su madre. Ya hemos hablado de Floyd, mamá, y tú sabes que eso no era nada serio. El periódico también decía que había unas escenas bastante espeluznantes en la prisión. Cosas entre muchachos. Mamá, por el amor de Dios. Susan tomó uno de los cigarrillos de su madre. No tienes por qué usar el nombre de Dios en vano, señaló la señora Norton imperturbable. Le devolvió el libro y tiró la ceniza del cigarrillo en un cenicero de cerámica que tenía la forma de un pez. Se lo había regalado una de sus amigas de la Asociación de Beneficencia, y a Susan siempre la habían irritado. Le había irritado sin que pudiera saber exactamente el motivo. Tal vez porque había algo obsceno en eso de echar ceniza en la boca de una perca. Voy a guardar los comestibles, dijo Susan y se levantó. La señora Norton volvió a insistir en voz baja. Solo me refería a que si tú y Floyd Tibbets van a casarse, la irritación aumentó hasta convertirse en la antigua cólera punzante. —¡Pero por Dios! ¿Cómo se te ha ocurrido semejante idea? ¿Alguna vez te he dicho que pensaba casarme? —Yo suponía. —Pues suponías mal, interrumpió Susan con ardor y faltando un poco a la verdad. Hacía ya unas semanas que trataba de desanimar gradualmente a Floyd. Suponía que cuando una sale con el mismo muchacho durante un año y medio, prosiguió suave e implacable su madre, eso debe de significar que las cosas han llegado a un punto en que ya no se limitan a tomarse de las manos. —Floyd y yo somos algo más que amigos —confirmó tranquilamente Susan para que su madre sacara la conclusión que quisiera. —¡Pero por Dios!